Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, os voy a enseñar cómo reclamar el Watt22, de acuerdo, aquí lo estáis viendo, Watt22 en PC, ¿vale? Como regalo que iba a dar Ubisoft ayer en la transmisión, ¿vale? No lo dio porque se bugueó, ¿vale? Se bugueó todo, había mucha gente en Uplay y se petó, ¿vale? Entonces, bueno, han puesto este mensaje Ubisoft España, lo dejaré abajo en la descripción por si quieren leerlo, pero bueno, yo lo resumo. Simplemente pues dan un poquito sus disculpas por no recibir las copias de Watt22 y las podéis reclamar mediante este link que dejan aquí, ¿vale? Yo ya la he reclamado, por eso no me va a dejar registrarme, pero porque yo ya me he registrado, ¿vale? Simplemente haced ahí, ¿vale? Os mando a la página de Ubisoft, vamos a introducir esto, para que lo veáis y pone registro confirmado, ¿vale? Gracias por sintonizar Ubisoft for Watt, ¿vale? Y aquí después de registrarte, que yo ya me he registrado, ¿de acuerdo? Como podéis ver, vosotros os tendréis que registrar, es muy fácil, simplemente ponéis vuestra cuenta de Ubisoft y ya está, ¿vale? Pronto recibirá una copia gratuita de Watt22 para PC en su biblioteca de Uplay para PC, ¿vale? La otra recompensa, ¿vale? En el juego pronto se esperará, bueno, se esperarán, ¿vale? Lo que va siendo directamente en los otros juegos, ¿vale? Relacionado esto en qué se basa, ¿de acuerdo? Ya sabes que había otra recompensa, por ejemplo, cajas para, o llaves para el, igual siendo el de Division 2, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vayas al de Division 2, tienes esas llaves o esas cajas. En el Assassin's Creed Valhalla había un hacha, pues cuando tú te compres el Assassin's Creed Valhalla tendrá ese hacha, ¿vale? En el caso de Watt22, pues lo tendrás en tu biblioteca de PC, ¿vale? Dentro de unos minutos, dentro de una hora, no se sabe, ¿vale? Simplemente que ha dicho que pronto, ¿vale? Recibirá su copia gratuita de Watt22 para PC en la biblioteca de Uplay, ¿vale? En PC. Poco más, gente, de esta manera podéis registrar, bueno, podéis confirmar y podéis, lo que va siendo, reclamar esa copia de Watt22, si estuvisteis ayer en el directo de Twitch de Ubisoft, ¿vale? Mañana haré un directito por Twitch probando el Watt22 y nada, gente, simplemente dejaros vuestro like, suscribiros, os dejo todo el registro abajo en la descripción y nada, dejad vuestro like, suscribiros y hasta la próxima. Guapos y guapas, ¡adiós! ¡Viviré!